En el Salón Bar del Centro Cultural de Osorno se realizó la inauguración de la primera feria del libro Mapuche-Guilliche Kiñe Asquintun Futawiyimapu, la primera mirada al horizonte poético de las grandes tierras del sur que se extenderá hasta el viernes 23 de junio en dependencia del Centro Cultural de Osorno. La actividad de carácter gratuito contará con la participación de 13 poetas y escritores del país desde Santiago a Portomón quienes mostrarán su arte y dialogarán con el público asistente a través de diversos talleres, recitales, presentaciones de libros y una muestra de cine indígena. Una de las organizadoras de la actividad, la escritora Mapuche-Guilliche, Roxana Miranda Rupailaf señaló que esta es una valiosa instancia para dar a conocer el trabajo de los poetas Mapuche-Guilliches. Bueno, para nosotros como escritores es una instancia muy bonita, la verdad es que la poesía Mapuche es una poesía colectiva constantemente estamos dialogando, conversando, reflexionando en torno a lo que pasa en nuestro territorio y desde hace tiempo teníamos el sueño de tener una feria del libro Mapuche-Guilliche. Estamos contentos de que se realice en el Chauracahuín, en este espacio, en este lugar, en este territorio que tiene mucha identidad y que ha dado también muchos escritores de fama nacional, internacional. Así es que estamos contentos de tenerlos a todos invitados acá. Por su parte, otro de los organizadores del evento, Bernardo Colipán, poeta e historiador Mapuche-Guilliche indicó que este es un anhelo cumplido en una fecha que es muy importante para los pueblos originarios. Bueno, era un anhelo que teníamos hace un buen tiempo atrás, estamos hablándose como 10 años atrás que con Roxana Miranda, otra poeta Mapuche-Guilliche, pensábamos cómo sería importante convocar a los poetas Mapuche de todo el Hualmapu acá en el paralelo 40 Sur y poder evocar este Chauracahuín de la memoria que en rigor el nombre que tiene el territorio antes de ser Osorno la colonial y que dejó toda una poética en el aire. Así que el día de hoy se cumple ese sueño y sobre todo en una fecha importante para los pueblos originarios que es el guiñoy tripantu, que es el momento en donde se comienza a contar un nuevo ciclo cósmico en la naturaleza, en los humanos y en el pensamiento. Así que es un hecho que si lo miramos en perspectiva en 50 años más va a marcar un hito esto de poder convocar a estos escritores y escritoras Mapuche de todo el territorio. La actividad fue valorada por la CNM de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la región de los Lagos que tiene Ñasco, quien recalcó que esta es la primera Feria del Libro Mapuche-Guilliche, un hecho muy importante que reúne escritores Mapuche-Guilliches y que es gratuito para la comunidad. Bueno, primero feliz de que otra vez este espacio como el Centro Cultural se abra para una Feria del Libro. Tuvimos durante la pandemia bastante silencio desde estas expresiones que son las ferias, que son los espacios de encontrarse, los conversatorios en torno a la poesía, a la escritura y al pensamiento. Y hoy día se gesta en este espacio, gracias a gestores culturales, artistas Mapuche-Guilliche, creadores y pensadores y pensadoras, esta primera Feria del Libro Mapuche-Guilliche en Chauracahuin, en las grandes tierras del sur, en la Futa-Guillimapu. Y es para encontrar a los artistas, pensadores en torno a la poesía, a la poética, a la creación que genera el pensamiento Mapuche-Guilliche. Y obviamente nosotros como Ministerio agradecemos que los gestores y artistas Mapuche-Guilliche de este territorio quieran pensar y quieran generar este espacio en este territorio. Obviamente mis felicitaciones a todo el equipo, a Roxana Miranda, a Bernardo Colipán, a Fabián Yefe, que están ahí tras bambalinas armando y creando esta propuesta que nosotros como Ministerio valoramos y también nos ponemos a disposición para avanzar en lo que posiblemente sea una segunda versión. Gracias al municipio de Osorno, gracias al centro cultural, a la corporación, por poner a disposición la logística para que los artistas, tanto del Chauracahuin como de otros territorios de nuestro país, se vengan a encontrar y puedan mostrar el trabajo que vienen realizando los creadores y pensadores Mapuche-Guilliche durante mucho tiempo. La primera feria del libro Mapuche-Guilliche fue también valorada por los escritores presentes, como lo señaló la destacada poeta y narradora Mapuche-Guilliche, Graciela Guinao, quien agregó estar feliz de que en Osorno se realice un evento de esta magnitud. Acá nos encontramos un grupo de escritores que todos tenemos relación con la tierra de este sector y estamos por primera vez acá en el Centro Cultural de Osorno agrupados para dar a conocer nuestros trabajos, ya no solamente oral, sino que también escritos. Aquí van a haber libros, van a haber talleres de literatura, van a haber videos, van a haber canto, va a haber música, va a haber todo. Así que dejo a todos invitados acá de la provincia de Osorno, antigua Chauracahuin, para que vengan a conocer a sus escritores, que vengan a conocer a sus artistas, que se interesen por la cultura y que se interesen también para conversar con nosotros, que de alguna manera también tenemos la palabra, la palabra de este lugar, la palabra, a pesar que estamos en el sur, pero que también acá se hacen cosas grandes. ¿Y precisamente qué le parece que se realiza en este tipo de actividad? Contenta, feliz, porque estar en mi tierra y que se haga un evento de esta magnitud, yo sé el sacrificio que se tiene que hacer para llegar a realizar una feria, me siento orgullosa de ello, que un grupo de personas haya podido hacerlo y que Osorno también pueda de alguna manera a través del país estar en la primera plana de la literatura nacional. Por su parte, Cutral Vargas Uiquimilla, poeta y artista visual, señaló que estos eventos son muy importantes porque se centran en el trabajo con la memoria, en especial con la memoria del pueblo mapuche guilliche, lo que se va potenciando con esta clase de actividades. Bueno, son diversas actividades que tienen que ver con la literatura, las artes mapuche guiche, bueno, mapuche en general, y eso estamos esperando a que comience todo y se vengan estas actividades, ya sean performance, muestras de video, lecturas de poesía, entre otros. Sí, y cuéntanos sobre la importancia de que se realicen este tipo de eventos. Bueno, es sumamente vital que este tipo de actividades se hagan, porque finalmente estamos trabajando, cierto, una deuda histórica con respecto a los pueblos originarios, como también el trabajo con la memoria, y en específico acá del territorio la memoria guilliche. Entonces, creo que potenciar desde la institucionalidad, como también otros agentes, estos espacios es vital. En tanto, Daniela Catrileo, poeta mapuche, representante de la revista Traico Traico, dio a conocer el trabajo que van a presentar en la primera feria del libro mapuche guilliche, Sí, bueno, yo vengo de Valparaíso, nacido en Santiago, estamos acá invitadas como, vamos a presentar una revista que se llama Trai Traico, es una revista que está enfocada en la literatura mapuche del sector nakche, de Nueva Imperial, Trai Traico, y además vamos a presentar una pequeña muestra curada sobre cine indígena y disidencias sexuales, que son los temas que también convocamos y trabajamos como colectivo, yo pertenezco al colectivo Rangintuleufu, que significa Entre Ríos, somos nueve pulamien, que pertenecemos al proceso diaspórico mapuche, vivimos en diferentes regiones, en diferentes lugares, y nos hemos reencontrado hace varios años, llevamos como 8 años como colectivo, y uno de los temas importantes para nosotros es la literatura y el arte mapuche contemporáneo. Y eso va a ser hoy día y mañana. Sí, entre hoy día y mañana, y además de algunas lecturas como poeta. Para esta actividad, el municipio de Osorno aportó 6 millones de pesos para realizar lo que es esta actividad, los que fueron traspasados a la Corporación Cultural de Osorno, considerándose la realización de diversas expresiones artísticas, como exposición de artes visuales, teatro y música mapuche, completamente gratuita para la comunidad.